Socializan proyecto Tejiendo Sueños desde la Frontera, en el tema de prevención de la violencia basada en género y en el tema de salud sexual y reproductiva. El desarrollo del proyecto se articula municipio con la ONG CARE. Escuchemos a su representante al respecto. Mi nombre es Juan Pablo Villota, soy coordinador de protección en Nariño para CARE. CARE Internacional es una ONG que trabaja en el apoyo de ayuda humanitaria en el mundo desde hace 75 años y desde el año pasado ha hecho un trabajo en Samaniego para focalizar un trabajo de apoyo aquí a la institucionalidad, a las organizaciones de base y a la población que requiere siempre la asistencia humanitaria, siempre bajo principios humanitarios de atención, de equidad, de neutralidad, de imparcialidad, siempre pensando en que debemos salvar y proteger las vidas en este territorio y en todo el territorio colombiano. En Samaniego vamos a hacer un trabajo de atención en acceso a salud sexual y reproductiva. Es un tema de derechos que tiene la población, en especial niñas, niñas, adolescentes. Un tema de acompañamiento a las organizaciones y de fortalecimiento a la institucionalidad, a la alcaldía de Samaniego, en la atención, ruta, protección y acceso a derechos a la población, específicamente o especialmente en tema de salud sexual y reproductiva. El hospital es muy importante, el hospital pues sabemos que es una institución de tradición en Samaniego, reconocida por su trabajo, reconocida por la eficacia y la eficiencia en sus procesos. Entonces, de nuestra parte, trabajar de la mano mancomunadamente en el acceso a la población que requiere derechos en salud sexual y reproductiva y acompañar en los procesos que el hospital esté desarrollando en la región. Querida comunidad de Samaniego, el día de hoy nos encontramos haciendo la socialización del proyecto, tejiendo sueños desde la cordillera y la frontera. Este proyecto se llevará a cabo durante 12 meses, un año, con dos líneas muy principales, que es la promoción y prevención de las violencias basadas en género y también en lo que refiere a salud sexual y reproductiva. Esto se hizo gracias a la articulación que CARE, una cooperación, está llevando a cabo en el municipio de Samaniego varios procesos. Estamos en ese momento en el proceso de diagnóstico, en el proceso de mapeo, con diferentes organizaciones como la Mesa Municipal de Mujeres, la parte institucionalidad como la Alcaldía, el hospital y otras ONG que están haciendo presencia en el municipio. La idea es abarcar tanto a población víctima de conflicto armado, población migrante, que está en tránsito, no tránsito, y también mujeres víctimas de violencia basada en género. Este proyecto, que si bien TIEME va a tener muchos triunfos, va a tener muchos, digamos, identificarlos y priorizar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Entonces, es invitar a líderes que quieran enriquecer este proceso, que se acerquen a la Oficina de Mujer y Género, o también busquen a CARE, que próximamente con ellos se empezará a crear una dupla Samaniego, para que las mujeres que sean víctimas o que quieran trabajar una asesoría psicológica o una asesoría jurídica, tengan a disponibilidad estas personas, estos profesionales, que estarán aportando a que el municipio de Samaniego tenga esas oportunidades y soluciones para tanto hombres como para mujeres, pero también colombianos y también población migrante, que en el municipio de Samaniego, si bien es muy alta. Entonces, invitamos a la comunidad que también estaremos visitando en unos próximos días, en unos próximos meses de aquí en adelante, las diferentes veredas, porque identificamos que las mujeres que son más víctimas de violencia de género se encuentran en la parte rural. Entonces, estaremos haciendo visitas en las partes rurales, en los corregimientos, trabajando en sus talleres de promoción y prevención desde los más pequeños, también desde los centros educativos, desde las escuelas, y también trabajando en lo que es una salud sexual reproductiva responsable. Mi nombre es Elizabeth Bastidas, gerente científica del Hospital Lorenzita Villegas de Santos. El día de hoy nos hemos reunido con la organización CARE, esto con el fin de apoyar, sobre todo, a las comunidades que son LGTBI, a la Oficina de Mujer y Género, también a la población víctima del conflicto armado y a la población migrante que tampoco tiene afiliación al sistema de salud. Para nosotros como S es una articulación muy importante, debido a que al ser nosotros la S para atención principal de toda nuestra comunidad, es importante brindarles a todas las personas que vengan o que requieran del servicio de urgencias, independiente de su condición o independiente de su afiliación al sistema de salud, el mejor servicio. Para esto, CARE se ha articulado para realizar también una atención diferencial para la población migrante y también para la población víctima del conflicto armado. Entre todas las actividades que tienen, también articulamos acciones para que en nuestras jornadas extramurales se realice también el acompañamiento de CARE en caso de que llegue a haber población víctima, violencia basada en género, población LGTBIQ o también que llegue a haber población migrante en los lugares donde realizamos las jornadas de salud desde la S. Entonces es una alianza también que se hace muy importante para nuestra comunidad y esperamos que todos ustedes las reciban a estas personas de la mejor manera y que esta articulación también sea muy benéfica para toda la población que lo necesite. Por parte de Keiro y también nos socializaron como su plan de trabajo y sus actividades y ellos son muy enfocados en la parte de derechos humanos y en la parte de derechos sexuales y reproductivos. Algo que queremos combatir y siempre se ha combatido es el embarazo adolescente o empoderar a las mujeres para que sean las dueñas de sus decisiones, que conozcan los derechos sexuales y reproductivos. Y una mujer empoderada pues es una niña, es una mujer, es un adolescente que va a poder defenderse y que va a poder conocer los centros de ayuda o donde tiene que acudir en caso, por ejemplo, de una violencia basada en género. Por eso es importante que como comunidad sepamos que esta organización humanitaria está en Samaniego, está haciendo presencia, buscó articularse con diferentes oficinas de alcaldía, se articula con la ESE también para poder brindarle a toda la comunidad independiente de su estrato independiente, de su afiliación de salud, la mejor atención, una atención humanizada, con oportunidad y sobre todo con un enfoque de derechos y con un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Gracias.